hola qué tal amigos ya estamos en el séptimo día de nuestra arvejita y no está pasando nada ya me estoy empezando a asustar aquí en la que tiene tierra no se ve absolutamente nada solamente podemos ver que sigue solamente seco y mojado seco y mojado que le echo agua se seca pero no se ve ninguna reacción todavía y nuestras arvejitas que están aquí en el algodón cada vez se ven más arrugadas y no veo ninguna reacción extra así que esto ya me está empezando a preocupar pero no importa es el séptimo día y queda mucho tiempo por delante para ver cómo siguen creciendo y ver qué más como les dije la última vez que estamos en un lugar que no nos llega solo así que deberíamos tener algún efecto pronto así que los veo el próximo día